Y si hablamos de países queridos, qué decir de Uruguay, ¿no? Y estamos hablando de Uruguay hoy precisamente porque tenemos nada menos que la visita de la senadora Lucía Topolansky con nosotros. Bienvenida, senadora. Muchas gracias. Diputada durante cinco años, una luchadora con una historia, una larga historia y rica historia de lucha que también le ha costado como otros militantes populares en nuestra región, años de cárcel, de presidio y todo lo que significó estar en manos de la dictadura, pero afortunadamente como en otros países de la región, Lucía, hoy estos gobiernos representan un poco esa historia de lucha. Así que vamos a estar charlando con Lucía, junto con Pedro, con Telma. Lucía, Raúl justamente mencionó su historia y hay algo que cuando uno piensa en el movimiento de liberación nacional, que usted estuvo en el corazón del movimiento, que por eso estuvo también tantos años preso, uno no puede dejar de pensar en los tupamaros y lo que planteaban. Más allá de la lucha armada, que es un tema para debatir tal vez en otro momento, porque al fin y al cabo el MLN y los tupamaros estuvieron más tiempo en la legalidad, tomando en cuenta que usted fue cinco años diputada, siete senadora, que en la lucha armada. Pero hay algo que sí me inquieta mucho y que seguramente muchos de los que nos están mirando también se preguntan. Ustedes planteaban cuando nacieron en la década del 60 al calor de la revolución cubana el socialismo. Hoy están gobernando. Al fin y al cabo su compañera de vida, Pepe Mujica, es el presidente del Uruguay. Y de socialismo no se escucha mucho en el Uruguay. Y muchas veces las políticas que ustedes aplican son aquellas políticas que cuando estaban en la oposición criticaban. ¿Qué pasa? Cuando uno está en la oposición o en los años de juventud es rebelde y después cuando llega al poder adopta en gran medida aquello que decía la derecha y que uno criticaba. No, en realidad las esencias de la causa siguen, son las mismas. Nosotros en aquellos años peleábamos por la no explotación del hombre por el hombre y hoy seguimos empecinados en que no haya explotación del hombre por el hombre. Pensábamos en los temas de la tierra y hoy seguimos tomando medidas en relación a esos temas. Lo que pasa es que el contexto de aquellos años era otro. Estábamos en otro mundo y hoy nosotros llegamos al gobierno a través de un Estado de Derecho que tiene normativas, que tiene leyes y vamos con los cambios de otra manera. Mira, nosotros tuvimos en el año 48 la creación del Instituto Nacional de Colonizaciones que fue una ley maravillosa. Se hizo la ley y después se le puso la burocracia arriba, no se le dio plata al Instituto y bueno, se generaron algunas colonias, pero no hubo una política de tierras. Ahora, desde que está el Frente Amplio, nosotros hemos reflotado ese instituto, se han creado nuevas colonias con una nueva lógica, con posibilidades para que la gente pueda, en parte en lo personal, en parte en lo colectivo, generar oportunidades, radicarse en el campo. Y capaz que no coincide en el imaginario con, como cuando decíamos, reforma agraria. De todos modos, la palabrita reforma es reforma, en realidad hubiéramos tenido que decir revolución agraria. Pero sí es la manera de entregar tierra el camino que elegimos porque esa ley está vigente, nos permite operar y ha sido muy efectiva. Hay algunos colectivos, como el de los cortadores de caña y demás, que ahora tienen dos colonias ya de productores. El ingenio público en este momento era privado en aquellos años. Allí se remite la caña. Es decir, son transformaciones que de repente no tienen el titular o el glamour que uno... Además nosotros no somos muy declarativos, más bien somos medio opacos los uruguayos. De repente en esto hemos hecho cambios más profundos que Venezuela, pero los caribeños son coloridos. Hablan a ritmo de las maracas y otras cosas. Nosotros tenemos esa melancolía del tango y entonces esto es un trajo que lo hacemos gota a gota. Uno de los latifundios más emblemáticos del Uruguay que pertenecía a la familia Gallinal tiene una colonia de tamberos adentro ahora. Lo que pasa es que lo que más nos importa es trabajar con esa gente, ser efectivos, recuperamos las tierras que habían sido históricas de la familia de Artigas. Ahí hay una colonia de criadores de carne, de ganado de carne. Es decir, y eso es todo tierra que se está repartiendo. Hicimos una cantidad de normas en relación al ordenamiento del territorio. Antes hacía la gente donde se le antojaba lo que fuere. Ahora no, si me plantás en esta zafra, me plantás soja en la otra, no me podés volver a plantar porque la tierra no es tuya, es de país. Tú tendrás el título de propiedad, es problema tuyo. Pero es patrimonio, es el asiento de la soberanía. Entonces hay que ir a una rotación conservacionista. Es decir, estas cosas se están haciendo, aunque no generen grandes titulares, pero yo creo que son las cosas de fondo. Tenemos 22 leyes laborales aprobadas en 7 años de protección a todos los trabajadores, pero abarcando sectores que nunca habían estado, como el peón rural, las 8 horas, la seguridad social para el peón rural, la licencia, es decir, una cantidad de normativas. Era casi una relación feudal entre el peón y el patrón a nivel de los establecimientos rurales. Sobre las empleadas domésticas, que eran otro sector relegado en sus derechos, todavía, porque es difícil hacer inspecciones en los hogares, no lo permite la ley, pero trabajando, trabajando, ya vamos en el 70%, las tenemos bajo la seguridad social, cumpliéndose las leyes. Hay consejo de salario doméstico, hay consejo de salario rural. Tenemos algunas leyes que protegen la lactancia materna, porque si no, las mujeres se veían muy acosadas por las empresas, por razones laborales. Es decir que, bueno, el que protege el embarazo, nosotros somos pocos y si encima perseguimos a una mujer que va a tener un hijo, es horrible. Ahora, todas estas cosas se van haciendo, nunca van a estar, no las vas a ver en la prensa uruguaya. Lamentablemente tampoco mucho en la prensa argentina, por eso la idea de invitarla para poder conversar y prestarle mucha atención a lo que pasa en el Uruguay. Exactamente. Capaz que lo que la prensa te levanta son los números, que a los números hay que ponerle rostro. Usted se refería, me parece, senadora, también en parte a lo que se está viendo en toda América del Sur, y es ese, diría casi acoso por parte de alguna prensa con respecto a los gobiernos, ¿no? Que tratan de ser muy negativos, mostrar todo lo negativo. ¿Qué pasa en Uruguay con eso? Sí, sí, es así. El periódico de mayor circulación es un periódico que estuvo con todos los gobiernos, inclusive con la dictadura. El país. Es el diario El País, y ahora está, desde que empezó el gobierno de Tabaré y ahora en el gobierno de Pepe, está en contra. Pero, muy arteramente, porque una verdad media es una descontextualización, son formas de mentira, ¿verdad? El primero de marzo se iniciaron las clases, ¿no? En Uruguay hay 17.000 maestros, todas las escuelas tenían sus maestros, pero en ese inicio, por distintas razones, faltaron algunos maestros, no 200 faltaron, pero en 17.200 es casi la falta obvia, porque hay alguno que se enfermó, algún problema familiar y demás. Bueno, titularon así, faltaron 200 maestros, la catástrofe. Entonces, yo creo que le distorsionan la percepción a la gente, y nosotros hemos tenido dificultades de comunicación, del quehacer de nuestro gobierno, eso lo reconocemos. Incluso tratando de meter pica entre los países. Bueno. El país, permanentemente, dice que se rinden a los argentinos todo el tiempo. Con la Argentina, con... No, eso es la postura de la oposición, que no quiere reconocerle al gobierno de Pepe una cantidad de cosas que a nivel internacional hizo. Entre otras, pudimos entablar un diálogo fuerte con Argentina, porque los países no se mudan. Nosotros estamos obligados a dialogar con Argentina y con Brasil. Nuestras historias están recontra, entrelazadas. Eso no lo podemos desconocer. Pero bueno, como Pepe es un hombre de diálogo, decidió que el camino era el diálogo. Y trabajó, trabajó, trabajó. Solucionamos el tema del puente, tenemos una mesa de acuerdos instalada, donde se está trabajando en muchísimos temas, no solo los comerciales, temas del tragado de Martín García, de una serie de cosas que nos interesan a los dos países. También se tiene una mesa de diálogo instalada con Brasil. Y en realidad tratamos de dialogar hasta con el que se descuide, porque Uruguay es un país pequeño y hay lujos que no se puede dar. Además, en este mundo no conviene andar solo. Nosotros somos partidarios de los acuerdos latinoamericanos. Nos critican por UNASUR, nos critican por el Banco del Sur. Cuando se puso un satélite a medias con Venezuela, nos criticaron porque era con Venezuela. Es decir, ahora, después los beneficios de esos diálogos se callan la boca. Uno de los pasos en los cuales se ha avanzado justamente esta semana en esto de mejora de las relaciones entre los países fue el tema del acuerdo con Argentina con respecto al secreto bancario. La posibilidad de que aquellos capitales, empresarios o empresas que estén investigadas, Uruguay pueda brindar información sobre el tema. Que también es un tema que fue muy resistido en Uruguay porque se decía que esto, con la típica consina neoliberal, esto ahuyentaba las inversiones. ¿Qué significa internamente la disputa esta? Nosotros también sufrimos la ola neoliberal que arrasó a cuanto país latinoamérica, a todos nos pasó, ¿verdad? Bueno, en esos años ellos, siguiendo un camino que había iniciado la dictadura, conformaron lo que nosotros decimos la patria financiera. Nosotros queríamos la patria productiva, no la patria financiera, ser unas Bahamas en el sur, un quinta columna en relación a los países del entorno. No queríamos ese destino. Pero mientras gobernaban otros, ese fue el destino. A pesar de que en el 2002 nos arrastró la crisis argentina, nos arrastró a nosotros al año siguiente, ¿no? Se fundieron los bancos, hubo una situación muy penosa. Entonces, cuando entramos en este nuevo modelo del desarrollo productivo de un país productivo, obviamente hubo que arreglar la imagen internacional que estaba dando Uruguay, que nos habían colocado en esas listas de colores siniestros, grises, negras. Bueno, la exigencia de la AUDE, ¿cuál era? Que hiciéramos unos 12, 13 tratados de tributación y de pasaje de información con países. No nos ponían la lista de países. Pero no se trataba de buscar 12 o 13 islitas de esas que están en el mapa y figuran como países, porque estábamos hablando de otra cosa. Es decir, los vecinos eran los más importantes. Entonces, el acuerdo con Argentina era muy importante. Se trabajó mucho. Me consta que esto fue una cosa bien pensada, bien resuelta. Después el presidente buscó un momento para firmarlo. Una vez que estuvo el documento pronto, no lo firmó enseguida porque estaba buscando el momento político. Porque en cada país uno tiene sus vericuetos, ¿verdad? Y buscaba el momento oportuno para firmarlo. La prensa se quejó porque el encuentro que se hizo en la estancia de Anchorena, ellos no se enteraron. Se enteraron después de qué sucedió. Ahora, nosotros medimos que venía la cumbre del G20. Estos temas están en esas cumbres y nos convenía tener todo prolijo y más en un momento que hemos llegado al grado inversor, que son calificaciones que uno se pregunta a veces, bueno, que estos maestritos que andan por el mundo, que de hecho tienen a ponernos una nota. pero nos permite que ese grado de inversión, que algunos inversores vengan, que si no está el grado de inversión, no viene. En Uruguay, ni con el impuesto a la tierra, ni con estos tratados, ha disminuido la inversión. Esos son los fantasmas que nos agitan cada vez que hacemos una medida que no encaja en esa concepción neoliberal. Ahora, cuando, en estos días, cuando se toman las medidas en Argentina en relación a YPF, nosotros decíamos, nosotros tuvimos suerte, porque en Uruguay también se quiso privatizar todo. Hubo una ley durante el periodo del presidente de la calle y hubo un plebiscito del 72% de la población que paró. Entonces, hoy nosotros no estamos en ningún escenario de tener que reconquistar una empresa pública, ¿verdad? Por eso, ahora, ese plebiscito tal, los uruguayos lo conocemos bien, porque lo vivimos, lo peleamos. Ahora, constantemente se está diciendo que son ineficientes, las empresas públicas, que esto, que lo otro, y sin embargo, las empresas públicas se han desarrollado si hay una política productiva que las sostenga, ¿verdad? A las empresas que pueden sostener este proceso también. Ahora estamos por crear alguna más en relación al ferrocarril, que también lo deshicieron, igual que en todas partes de Latinoamérica, y en relación al dique nacional para la construcción de barcazas y reflotar todo lo que es la navegación de cabotaje que también la habían eliminado. Entonces, cada vez que nosotros hacemos así un gesto de crear una empresa pública, de dar un beneficio social a determinados quintiles de la población, aparece el escándalo. No, porque a ustedes les va bien porque los precios internacionales son buenos. es cierto que los precios internacionales son buenos, pero también hay que después saber qué hacer con esos precios internacionales. Y hay una prédica, sé que se da en Ecuador, sé que se da en Perú, se da en otros países de alguna prensa ahí de la derecha, de, ustedes gestionan mal, gestionan mal, de fijar en el chip de la gente, quieren fijar ese concepto. Cuando se resuelve, por ejemplo, un conflicto que es sui generis, que se resolvió después de 50 años de que realmente lo que se cobre por patentes sea igual en todo el territorio nacional, nadie lo había podido solucionar. Después de horas de conversación lo solucionó Pepe. Y a la gente le convino porque en algunos departamentos la robaban y en otros le cobraban lo que tenían que cobrarle. Entonces, se acomodó la tasación de acuerdo realmente al valor del vehículo, del camión, de lo que fuere. Y, de hecho, a la mayoría le bajó la patente. Boca cerrada. Totalmente. Entonces, es probable que nosotros tengamos dificultades de comunicación, pero se están haciendo muchas cosas que yo creo que van en el sentido de la gente. Ahora, ¿era así como lo imaginábamos en los años 60? Esa es la gran pregunta. Claro. Yo pienso que no, porque en aquellos años el mundo era otro. Nosotros éramos muy jóvenes. Probablemente no teníamos un diseño tan acabado de lo que queríamos. Nos dábamos cuenta que en lo que estábamos era horrible y queríamos que se produjera un cambio que incluyera la justicia social, que incluyera una serie de cosas. Igual este es un tema que queremos ir desarrollando. Además, usted se va a quedar con nosotros en el segundo bloque, así que lo podemos continuar después. Aparte, va a ser interesante hablar de cómo es el debate sobre todo esto dentro del propio Frente Amplio, que también le vamos a preguntar. Que también hay un debate. Además, vamos a decir después que Luciato Polanski va a estar hoy a la tarde en la Mutual Sentimiento, van a estar los referentes del Frente Amplio la semana que viene también en Buenos Aires. Después se los contamos. Damos los detalles. Mucho para hablar. Bueno, vamos a Félix, entonces, ¿cómo está Félix? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 11 grados, estamos en vivo, 12 y 49 hasta las 13.30 aquí en Visión 7 Internacional. Muchísimos mensajes que ya estamos recibiendo al 0800-344-1777-4535-0709 y las redes sociales de Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Sofía, saludos para todos, felicitaciones por el programa, excelente la invitada de hoy. Alicia de la Plata dice felicitaciones por el programa y agradece el horario de los sábados al mediodía. Carlos de Rosario, a tres años de la muerte de la poeta uruguaya Vilariño. Un fuerte abrazo a Lucía. De Montegrande, René dice, muy conforme con la política que está llevando Uruguay y Argentina en materia de relaciones. Inés de Villadelina dice felicitaciones por el programa y agradece el horario de los sábados y por la invitada, el lujo de invitada que tenemos hoy.